¿Cuál es su nombre? Josefina Moreno López ¿Domicilio? Calle 7 de Noviembre, sin número, Colonia Colosio A ver, dígame usted, ¿qué fue lo que pasó y por qué puso la demanda ante la agencia del Ministerio Público? Mire, puse la demanda ante la agencia del Ministerio Público porque el sábado, el sábado pasado, como a las once y media de la noche, fuimos atacados bajando de mi camioneta, entrando hacia la casa por unos malhechores de ahí mismo de la colonia. El cual es el nombre de la propia delegada, Margarita Díaz López y Alina Quiterio, y por dos maliantes más, un tal Hilario Lorenzo y un tal Carlos Arturo. ¿Qué fue lo que le hicieron? Nos atacaron, nos dijeron que nos iban a matar, que no nos quieren ver en la colonia. Que estaban, eran pagados por la propia delegada y que si las palabras verbales que se le ha dicho a la delegada que con la vida de nosotros iban a pagar. Y me atacaron a decirnos que nos iban a echar fuego y agarrándonos a piedrazo, a palo, ahí están los daños hechos, en plena calle. Yo, cuando logramos entrar huyendo o metiéndonos a la casa, hablamos a la patrulla y sí llegaron, pero llegaron como hasta la hora, señito. Sin hacer caso omiso de lo que nosotros estábamos diciendo, a como ha pasado en otras ocasiones. Pues como las patrullas hay veces ahí se ven ingiriendo alcohol junto con ellas, me imagino que por eso es que no, no este, no hacen nada para detenerlos. Ahí ellos, los mismos policías, vieron que ellas todavía con palabras verbales, lógico, ya no estaban tirando nada, pero el daño yo les decía que vieran como estaban los vidrios de mi casa, todos en el suelo. Mi porche hecho pedazos, a piedrazos, palos afuera y todo. Y no me hicieron, pero ningún caso. A eso es lo que yo expongo mi queja, pues, ante seguridad pública, porque ellos son, yo siento que ellos le han dado alas a estas personas para que ellos obren de esa manera con nosotros. Cuando anteriormente, injustamente, han detenido hasta una de mis hijas, que ellos mismos saben, y Dios lo sabe, señito, que ante él nos mentimos. Que mi hija sin hacer nada, la detuvieron, dañándoles tanto papeles de su camioneta como cosas personales, y aún así el valor humano, ¿no? Que queda bajo, ahora sí que uno como ciudadano se siente uno, este, pues, menospreciado ya, ya no busca uno ni qué hacer. ¿Qué pide usted? Yo pido así, que ante las autoridades, por favorcito, me hagan caso, y que vean, que averigüen ellos, por ellos mismos. Que me hagan justicia. ¿Quieres reparación de daños? Quiero reparación de daños, quiero reparación físico de mi persona, quiero que estas personas paguen, porque no soy yo la única dañada. Está la colonia entera que se aqueja contra esas personas, pero hasta hoy se ha hecho caso omiso. ¿Su nombre? ¿Sus apellidos? Josefina Moreno López, es el mío.